Bueno, vamos a ponerles una dedicación de parte del hijo de Jesús Linares para mi gran, para la niña Chabelita. Y fuertes los aplausos para los amigas del papel y Chabelita. Cuánto te las cantamos aquí, despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y los aplausos que... ...caritos cantan, la luna ya se metió. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, vamos a iniciar a bailar con algo sabroso para todos ustedes. El tema que nos dice... ...una salsa con rumba. ¡Ahí va! ¿Cómo dice? Dime si llegué a tiempo para la ruta. Baila con la punta en pie. Oye, ¿cómo dice? Escúchalo, sabroso. ¡Vean! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Escúchalo, sabroso! ¡Ahí va! ¡Baila con la punta en pie. Oye, ¿cómo dice? ¡Escúchalo! ¡Baila lo rico María! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Ahí va para Camila Iglesias! ¡Escúchalo, sabroso! ¡Ahí te hace el sabor de Ciudad Nesa! ¡Eo! ¡Escúchalo! ¡Baila con la punta en pie. ¡Anda el sabor! ¡Y dice! ¡Baila con la punta, con la punta, con la punta, con la punta, con el peroné! ¡Baila con la punta en pie. ¡Gocé con la punta en pie! ¡Y si quieres guarachar, con la punta en pie! ¡Baila con la punta en pie! ¡Baila con la punta en pie! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Escúchalo! ¡Y ven aquí a la fiesta, mulata, que yo te enseñé! ¡Baila con la punta en pie! ¡Gocé con la punta en pie! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo, sabroso! ¡Escúchalo, sabroso! ¡Escúchalo! ¡Yo paro el tren! ¡Baila con la punta en pie! ¡Gocé con la punta en pie! ¡La máquina de los frutos! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Y dice! ¡Vámonos rojos para mi canal de los can. Hasta la época 18 Siempre dicto y aferrado La máquina de los ritmos Ahí va Escuchemos Oye, ¿cómo dice? Venga, hace el sabor ahora para ciclar y mix Hoy y siempre La máquina de los ritmos Vámonos, recho Escuchemos Aquí inicia las claves Baile, goza Oye, ¿cómo dice? Venga, hace el sabor ahora para Para mi canal, Cerido Siempre dicto y aferrado a la máquina de corazón Oye Ahí va para mi canal, Luri Con la punta del pie Con la punta del pie Con la punta del pie Baile, con la punta del pie Vámonos, recho Para la gente Para la gente De Jesús Carralza Repito Baile, con la punta del pie Conce, con la punta del pie Para que pueda jugar a echar conmigo Con la punta del pie Con la punta del pie Con la punta del pie Conce, con la punta del pie Conce, con la punta del pie Dale movimiento a la cintura Como te enseñé La máquina de los ritmos Con la punta del pie Vámonos, recho Con la punta del pie Oye, ¿cómo dice? Vámonos, recho para mi canal Con la punta del pie Con la punta del pie Escúchalo, escúchalo Ahí va para mi canal Edwin Ortiz Hasta Chihuahua, ¿cómo dice? Es que me busqué Con Jesús María Y no te voy a bailar Escúchalo Con la punta del pie Con la punta del pie Pásale hasta el fondo Que pueda jugar a echar conmigo Digo sabor de la salsa Oye Con la punta del pie Conce, con la punta del pie Dale movimiento a la cintura Como te enseñé Vámonos, recho para mi canal Alexis De la doble L San Juan de Orgón Escúchalo, sabroso Y dice Con la punta del pie Con la punta del pie Sonido, escúchalo Con la punta del pie Sonido, escúchalo Con la punta del pie Sonido, escúchalo Con la punta del pie Con la punta del pie Con la punta del pie Y no tengo miedo Y dice Venga, es el sabor ahora Para mi canal Alexis De parte del sonido Sonido, escúchalo Con la punta del pie Sonido, escúchalo Con la punta del pie Con la punta del pie Baile con la punta del pie Yo sé Con la punta del pie Está tocando la gloria Pa' que baile Baile y goza Baile con la punta del pie Vámonos, recho Con la punta del pie Para mi canal Alexis AM Vámonos, recho Vamos a mandarle un saludo Muy en especial Para la familia Iglesias Para la señorita Camila Y para La señorita Jimena Iglesias Vámonos, recho Para mi canal El Chivo Griselde Y bueno Vámonos, recho Para mis carnales Los chipotes Del campamento Dos de octubre Claro que sí Y bueno Señoras y señores Damas y caballeros Vamos a empezar a bailar Con algo sabroso Algo clásico En los mercados De Tepito Que se arme la rumba Ya la escuchaste Ya la escuchaste Ahora Ponte a bailar Hoy en la fiesta De mi canal Papeles Vámonos, recho Vámonos, recho Oye Que nos Dios Se nos proteja Ya está bueno ya Ya está bueno caballero Ahora le pido Tu atención Vámonos Buenos días Buenos días Lleva ya Escúchalo, escúchalo Escúchalo, escúchalo Que va para mi carnal Hugo López Es el mago Vamos a empezar a bailar Escúchalo sabroso ¡Adiós! Ya está bueno ya Oye, como dice Ahora quiero cantarle Con todo el corazón Con todo mi corazón Al caragano Y de mayor Venga, se llama ahora Para mi prima Jimena Iglesias Oye, siempre Escúchalo, escúchalo Escúchalo Escúchalo, escúchalo Que me guardan De todo mal Vámonos, recho Para Para mi canal Axel Axel Oye, siempre Para el hijo pródigo De los dinares Este papel es ¡Adiós! Vamos a empezar a bailar Pásalo hasta el fondo Y dice Que los dioses los protejan Caragano y Yemayá Me protegen de verdad Con permiso, caballero Porque tierra va a centrar Caragano y Yemayá Me protegen de verdad Con mejoran allá Tratín De que yo me voy a dañar Caragano y Yemayá Se llama Charango Yemayá ¡Adiós! Suéltale el sabor, papá ¿Qué dices? Ahí va para mi canal Capeletti Escucha Troponcito, loco Ahora con sabor Oye, como dice Oye, como dice Ahí va para mi canal Brando Linares Oye, como dice Oye, como dice Vámonos rojo, papá Para mi canal Para mi canal Miquel Martínez Oye, siempre con Tepito Y sonido la clave Escucha y goza Oye, como dice Venga, como dice Venga, como dice Venga, como dice Para mi canal Miquel De Tepito Oye Escúchalo ¿Cómo dicen? Vamos a un rey para mi canal Oscar Hoy y siempre La clave, la clave, la clave, la clave Oye, ¿cómo dicen? Pásala hasta el fondo Ahí va para mi carnalito el chipote Hasta el cielo Vámonos rey para mi canal Estéreo Coco Para mi canal Eduardo Válquez Hoy y siempre La clave, la clave Ah, mira nomás que hermosa canción Señoras y señores, damas y caballeros La clave, la clave, la clave Vamos a mandarle un saludo muy en especial Para mi canal Mario Alberto Mendoza Claro que sí, un saludote muy en especial Para toda la banda Que hoy en esta noche Nos están acompañando Acompañando, claro que sí Y bueno Queremos mandar un saludo Para la organización WITRES Que por cierto El día sábado 9 de diciembre Estaremos sacando allá En la ciudad Lago Ampliación, claro que sí En la avenida Aeropuerto hasta el fondo Y bueno Vamos a empezar a bailar Señoras y señores Vámonos Recho para Para mi canal Eduardo Valquez Claro que sí Y la banda soltera De esta noche A toda madre Y las chicas vírgenes De esta noche Bola de mentirosas Vámonos Recho Para mi canal Cube Hoy siempre con sonido De acuerdo Vámonos Recho Para todo el club KMB Claro que sí Y bueno Señoras y señores Damas y caballeros Ha llegado el turno Y vamos a dar Un giro De 360 grados Ahora Vámonos ahora Hasta Colombia Claro que sí Esta es una rica cumbia Que lleva un poco De mi estilo Señoras y señores Damas y caballeros Vamos a iniciar a bailar El tema que nos dice Cumbia mi estilo Vámonos Esta es la música De la clave Vamos a empezar a bailar Oye como dice Ahora El acordeón Con sabor Oye como dice Ahí va para mi canal Eduardo Vásquez Oye siempre Escúchalo, escúchalo Ahí va para mi hermana Ashley Linares Para mi canal Jorge Báil 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 Escúchalo Báil Vamos a empezar A bailar Oye como dice Oye Ahí va para la doble L San Juan Aragón Báil Báil Escúchalo, escúchalo Para mi canal Betón Elgotas Oye siempre Oye como dice Escúchalo, escúchalo Escúchalo los cueros con sabor ahora Sonido la clave En los mercados de Tepito Escuche y goza Vámonos Reggio para la Tablis Siempre hay que aferrar a la máquina de coraza Y a la dinastía Linares Escúchalo ¡Adiós! ¡Adiós! Vengas a chabar ahora para Para mi canal, Toby El sonido, la fertilidad Siempre sigo clave de corazón ¡Adiós! ¡Vámonos Reggio para Club Fantasía! Siempre hay que aferrar a la máquina ¡Vámonos Reggio! ¡Escúchalo sabroso! ¡Oye! ¡Vámonos Reggio para Jocelyn Martínez! ¡Oye! Siempre con sonido la clave Un saludo Un saludo muy especial Para el ahijado A mi carnal del Irving Y el papel es De parte del hijo de mayor De Jesús Linares ¡Adiós! ¡Vámonos Reggio! ¡Vámonos Reggio! La clave La clave Venga, se llama ahora para Para mi canal Tony Y su esposa Fernanda Siempre apoyando a las dinastías Linares Sigo claves firmes de corazón Adiós Bueno señoras y señores, damas y caballeros Vámonos ahora con fondo musical Vamos a mandarle un saludo muy especial Para mi niña Angie Y bueno Vamos a comenzar a bailar Señoras y señores, damas y caballeros Queremos mandar un saludo muy especial Para toda la banda de Ciudad Lago Claro que sí Y bueno Recuerden que el día 12 de diciembre Que hay martes Vamos a estar tocando En la Colonia Pantiglán En la calle Texcoco Entre calle 3 y calle 14 Festejando a nuestra Virgencita de Guadalupe Claro que sí Y bueno Vamos a comenzar a bailar Señoras y señores Vamos a complacer a la banda El día de hoy Algo sabroso Algo rico Algo para todos ustedes Señoras y señores, damas y caballeros No queremos ver a nadie sentado Ni mucho menos parado Con las manos en los bolsillos El día de hoy queremos ver a toda la banda Toda la gente Todo el barrio Bailando y gozando El día de hoy El tema que nos dice Vámonos recién para mi canal El Uber Siempre adicto y aferrado Oye Ahí va para mi canal El Uber Oye, ¿cómo dice? ¿Qué? Escucha la guarachita del panadero Ahí va para mi canal El Uber Ahí va Vámonos rollo Para mis primos Kevin Linares Hoy y siempre La clave La clave Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga ese sabor ahora para Para mi canal El Bambán Y su rumba latina Hoy Ahí va para Angie Y su esposo el chino Vámonos rollo Vámonos rollo Para Anita, Pablo, hasta Valle del Charco Hoy y siempre La clave La clave La clave La clave La clave Que llore el trujillo La clave La clave La clave Oye, ¿cómo dice? No está lloviendo ni está temblando El sonido es la clave Que está tocando La clave La clave La clave La clave Vámonos rollo Música de Cuba Oye La clave La clave ¿Cómo dice? Ahí va para mi canal Trujillo Oye Ahí va Para mi canal Carlos Milón Y su hija Ariana y Omar Ahí va para mi canal Alexander Y su esposa Miriam de San Juan Miguel Santa Miguel Vámonos rollo Para el tarjeto Chabelín ¡Adiós! Pero lo más que me alegra Es que me inviten al fiesto Pero lo más que me alegra Es que me inviten al fiesto Para llevarle a mi suegra El rabito de fiesto Ganadero quiero más La clave 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 Venga Venga a hacer sabor ahora para Para Lima Rico David El setito Ahí va para mi tío Magín Mario Linares De parte De parte De mi canal El choripas Ahí va Escuchigosa La música de Cuba Panadero Para llevarle a mi suegra El rabito de fiesto Vámonos rollo Para mi canal Armando Mendoza Siempre ahí todo aferrado A la máquina A la máquina de corazón Se va la guarachita La guarachita del panadero Panadero dame pan Dame el rabito de fiesto Panadero dame pan Dame el rabito de fiesto Vámonos ahora para el licenciado Miki Y el manitas Oye siempre La clave La clave Se va Vámonos Se va Ah mira nomás que chingona Que guarachita Oye Andunga la borincana Dominical chanchana Y pa' República Dominicana Con Luznitún y Noriega Más flow Más flow Ellos creí que ellos sabían de ti Y las solteras de esta noche A pesar choris en los New York Oye Y las mujeres infieles de esta noche Ay wey Vamos a mandarle un saludo En especial para mi canal Eduardo Balas Que es Y bueno 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 señoras y señores Damas y caballeros Vamos a poner ahora un tema Muy pero muy en especial Para toda la gente Que sabe de la música especial De sonido la clave Algo que nos dice así Bueno Vamos a Un saludo muy en especial Para mi canal El Papeles El tema nos llama Y nos dice Esta es la salsa del filimón Esta noche Oye Y aquí se abre la rueda Salsa mexicana Controversia Ahí va para mi canal dedicada Para mi canal Fermi De parte del sonido La clave Oye Pa' el muñe de chipotes Hoy y siempre La clave La clave Tambo, tambo, tambo La controversia La controversia de la salsa Nacional Ahí va para mi canal Eduard López Escucha el tambor Escúchalo Oye Ahora El piano en acción La clave La clave Escucha y goza Sonido la clave En los mercados De Tepito La clave La clave Vengas a llevar ahora Para Para mi tía Paty Mi tío Majid Ahí va para mis primos Ángel y Kevin Linares Paxi Eo Oye Oye La clave La clave La clave La clave Escucha el sabor Ahora La clave La clave La clave La clave La clave Vamos Nos reyes Para El Chucky Y Enesto Todas las bandas de Ciudad Mesa Oye Oye como dice Y dice Báilala Venéalo, venéalo, sabroso Venéalo, venéalo, sin control Un saludo desde la Carmen Para mi canal Hernández Es el Axel Oye siempre con sonido La clave La clave Báilala que se va La clave La clave Ah, mira nomás que chula canción Claro que sí señoras y señores, damas y caballeros Apenas estamos iniciando el día de hoy Oye, oye, oye I got that good stuff that you want Vamos a mandarle un saludo muy especial para mi niña Scarlett ¡Claro que sí! Ahí va para mi carnal Uri Para mi canal el Oscar de la Epo 18 Vámonos ahora para mi canal Darlex Mix Y bueno, vamos a comenzar a bailar con algo sabroso, algo clásico y vamos a recolgar la salsa que en su momento fue muy sonada por todos los barrios ¡Claro que sí! Este tema va dedicado a la gente que ya no quiere saber nada nada, nada de sus novios, sus ex, nada de nada ¡Claro que sí! Ya la escuchaste, ya la sentiste ¡Ahora, escoge tu pareja! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Oye, como dice! ¡Vámonos, Reyo, para mi primo Giovanni Linares! ¡Ahora, escoge tu pareja! 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 ¡Rica en salsa! ¡Dicen! ¡Ahora, escoge tu pareja! Todo se acabó Es triste y es así ¿Cómo dicen? Era nuestro amor Difícil de seguir Cariño, sus besos me llenan Me invitan a más Siento sus brazos Al frío de la madrugada Carichas que solo me hacían Ya no quiero nada Palabras y falsas promesas Y nada más Y nada más ¡Vámonos, Reyo, para la doble L! ¡Hoy y siempre! ¿Cómo dicen? ¡No, no, no, no vuelvas conmigo! ¡Sor mentirosa! ¡Sola, eh, oh! ¡Sola en tu destino! ¡Oye, cómo dicen! ¡Sola, no, no, no vuelvas conmigo! ¡Sola, sola, sola en tu destino! ¡Sola como toda! ¡Ay, oh! ¡Escuchigosa! Ahí va para mi prima Jimena Iglesias Para mi canal Josué El Huito Siempre recibo clave de coraza ¡Vámonos! ¡Y dice! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Reyo, para mi canal Estéreo Cojo! ¡Vámonos, Reyo, para mi canal Estéreo Cojo! ¡Oye, siempre con sonido a la clave! ¡Y dice! ¡Siento a tus brazos, cual frío de la madrugada! ¡Vámonos, Reyo, para mi canal Estéreo Cojo! ¡Sola, no vuelvas conmigo! ¡Sola, sola! ¡Sola, sola! ¡Sola es tu destino! ¡Sola, no, no, no vuelvas conmigo! ¡Sola, sola! ¡Sola es tu destino! ¡Rica salsa! ¡Rica salsa! ¡Y dice! ¡Rica salsa! ¡Oye, escúchalo sabroso! Vámonos Rocha para José Gutiérrez Y todo el barrio de Notal No vuelvas conmigo ¡Nopal! ¡Ahí va! Solo es tu destino Y dice No vuelvas conmigo Solo es tu destino ¡Escúchalo sabroso! ¡Ea! La clave La clave La clave La clave ¡Ahí va para mi niña Vane! ¡Oye siempre! La clave La clave ¡Vámonos Rocha! ¡Ahí va! ¡Venga a hacer sabor ahora para Para mi carrera el papel es ¡Shh! ¡Ahí va para mi carrera Enrique el Capitán! ¡Oye! ¡No vuelvas conmigo! ¿Cómo dice? Solo es tu destino ¡Adiós! ¡Ea! ¡Agoniza! ¡Ahí va! ¡Dice! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! La clave, la clave. No, 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 no vuelvas conmigo. A las malas, solo es tu destino. Agoniza, ya se va. Oye. Vámonos rollo para mi canal, Eduardo. Siempre con sonido a la clave. Agoniza, ya se va. Dice. Fue una rica salsa, nada de nada, claro que sí. Vamos a mandarle un saludo muy especial para mi niña Vane. Esa también está chingona también. Ahorita se la ponemos, claro que sí. También queremos mandar un saludo para la señora Yolanda. Ahí va para la señora Luz. Y la familia Iglesia soy presente. Vámonos. Sí, sí, sí. Vámonos ahora para mi prima Jimena Iglesias. Es un saludo muy en especial para toda la banda hoy presente del barrio de Tepito. Vamos a mandarle un saludo muy en especial para mi carnal Estéreo Coco. Siempre con sonido a la clave, claro que sí. Ahora vamos a presentar un tema, claro que sí, señoras y señores. Camina y ven. Esta es la música de Cuba, señoras y señores. Vamos a comenzar a bailar. El tema que nos dice. Algo de Selena y Rutirio. Vamos a empezar a bailar. Ahí va. Oye, ¿cómo te dice? Camina y ven, va la loma, camina y ven. Camina y ven, va la loma, camina y ven. Camina y ven. No te embriamos los colores, que el verde campo desvine. Ni sientes que te recibes, ni el aroma de las flores. Camina y ven, va la loma, camina y ven. Camina y ven, va la loma, camina y ven. Escúchalo, escúchalo. Ahí va para mi carrer. Oye, siempre con sonido. Todo es que yo hay en la sierra. Respira libertad. Camina y ven, va la loma, camina y ven. Camina y ven, va la loma, camina y ven. Escúchalo, sabroso. Ahí va. Camina, camina y ven. Oye, oye. Escúchalo, sabroso. Oye, ¿cómo te dice? Oye, ¿cómo te dice? Escúchalo, escúchalo. Escúchalo, escúchalo. La música de Cuba en el barrio de Tepito. Camina y ven, va la loma, camina y ven. Camina y ven, va la loma, camina y ven. A negar no me resisto. Oye, escúchalo. Escúchalo. Es el lugar más hermoso que ojos humanos han visto. Camina y ven, va la loma, camina y ven. Camina y ven. Camina y ven, va la loma, camina y ven. Se fue. Señoras y señores, damas y caballeros, queremos darle las gracias a mi canal Papeles, que hoy, el día de hoy, cumpleaños, claro que sí. Y bueno, vamos a mandarle un saludo para mi niña Bani, de allá, claro que sí. También queremos mandar un saludo para mi carnal Tony de la Colonia Zapoticla, claro que sí. Ahí va para mi carnal el Cersoma de la Penny, módulo de la alta seguridad. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Vamos a mandarle un saludo muy en especial para mi carnal Ángel Linares. Ahí va para mi carnal Kevin Linares y mi tía Patti. Para Pax y Jocelyn. Ahí va para mi tío Magín de sonidos y poner un saludo muy en especial para mi mamá la señora Viviana. Y bueno, vamos a comenzar a bailar con algo sabroso, rica salsa. Y los nenes de la salsa, Frankie Ruiz. ¿Cómo dice? Ahí va esa salsa romántica. ¡Sácala baila! ¡Ahora! Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan. ¿Cómo dice? Y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimul. ¿Qué dice? Es siempre contigo y esa mujer que lo conozco en mi brazo. Los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos. Y dice... Y aún me quema la memoria de tu abrazo. De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos. Y me la paso deseándote. ¡Ey va! Cada día, cada noche deseándote. ¡Salsa romántica! ¡Oye! ¡Escúchalo, escúchalo! Cuando tiemblo y me derramo sobre ella. ¿Qué dice? Ahí va para mi niña Camila. Me la paso pensándote. ¡Ey va! En la farsa de otros labios saboreando. ¿Cómo dice? Saboreándonos tan lejos y tan cerca. Vámonos, Recio, para el sonido. La realidad. Ya presente. La clave. ¡Vámonos, Recio! Ahí va para la mala familia. Para mi canal, Rafa. ¿Cómo dice? Sí. ¡Escúchalo! ¡El papá de la salsa! ¡Frankie Mix! ¡Oye! Me vuelvo loco y aún me quema la memoria de tu abrazo. ¿Cómo dice? De la pasión que cuerpo a cuerpo nos cantamos. ¡Adiós! ¡Adiós! Y me la paso deseándote. Cada día, cada noche deseándote. ¡Bien! Para hundirme en tus abismos, inventándote. Cuando tiemblo y me derramo sobre ella. ¿Cómo dice? Deseándote. Así mismo como estás tú deseándome. En la farsa de otros labios saboreando. ¡Escúchalo! ¡Iguasa! ¡Rica salsa! ¡Sándonos tan lejos y tan cerca! ¡Escúchalo, sabroso! Te traigo mi cuarto. ¡Y dice! Y dice, convertirme en fantasía. Mientras mis manos con tus manos me acarician. Y sin ti pero en ti me vuelvo loco. Y aún me quema la memoria de tu abrazo. De la pasión que cuerpo a cuerpo nos cantamos. Y me la paso. Deseándote. Cada día, cada noche deseándote. Para hundirme en tus abismos, inventándote. Cuando tiemblo y me derramo sobre ella. ¡Cántale con ganas! ¡Adiós! ¡Cántale con ganas! ¡Oye, dice! ¡Oye, dice! ¡Oye, dice! ¡Oye, dice! En la farsa de otros labios saboreándome. Saboreándonos tan lejos y tan cerca. ¡Escucha el sabor! ¡Adiós! 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 ¡Buenos señores y señores, damas y caballeros! Vamos a poner algo clásico de clásico En los mercados de Tepito Señoras y señores Vámonos a algo rico de la sonora matancera Vamos a empezar a bailar A mí me gusta mi país Canta Celia Cruz Escúchalo, escúchalo Ahí va para Talibana García Oye, siempre con sonido la clave Oye, ¿cómo dice? Mi país, mi rumba Ya está viajando Acompañada del mambo Y dice Escúchalo, escúchalo Vámonos recho Ahí va para la señorita Juana Rodríguez Mi abuela Oye, siempre La clave La clave La clave Escúchalo, sabroso A mí me gusta mi país Oye Escúchalo, escúchalo Ahí va para mi carnal Jorge Pica Lucas Oye, siempre con sonido la clave Oye, siempre con sonido la clave Ahora en acción El piano La clave La clave Oye, oye Escúchalo Ahora con sabor Descargas de buenas y oscuras Oye, oye Vámonos recio para la producción Espiro Lucas Oye, siempre La clave La clave Oye, oye Vámonos recio para la doble L Siempre hay que ir aferrado A la máquina de corazón La clave La clave Escúchalo, sabroso Ahí va para mi canal Jorge Piro Lucas Proyecciones Piro Lucas Escúchalo Oye Y la sonora Matancera 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 La clave La clave Ahora con sabor Ahora Ahora Y dice Escucha Que venga el sabor Que venga el sabor Oye Escúchalo sabroso Llegaron Llegaron los pasitos mágicos de Tepito Ahora Con sabor La clave La clave Escúchalo sabroso Ahí va Escúchalo 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 Ahí va para Vane Pérez Siempre hay que ir aferrada Aquí iniciamos La sonora Matancera 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 Y aquí los pasos mágicos Del barrio loco de Tepito Y aquí los pasos mágicos Del barrio loco de Tepito No te gusta mi país No te gusta mi país No te gusta mi país Ahora con sabor No te gusta mi país Oye Si no te gusta el guarajo No te gusta mi país Ay si no quieres mi bandera No te gusta mi país Ay que no, no, no No, no, no No te gusta mi país No, no, no Que no te gusta mi país No te gusta mi país Ay que si no te gusta la noche No te gusta mi país Ay que si no te gusta Baila y goza No te gusta mi país A mí me gusta mi país. 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 A mí me gusta mi país.